Ya estamos con la cuenta regresiva y bueno, estamos emocionados, estamos ansiosos, un poco nerviosos, ayer estuvimos con los emprendedores ya, viendo el salón y demás, así que bueno, ya estamos ahí con todo armado. ¿Cuántos van a ser los expositores? ¿Cuántos ya han confirmado o tienen la expectativa de que participen? Los confirmados ya son 20, la convocatoria ya está cerrada, faltan confirmar algunos de los que están ahí en la lista, pero los confirmados ya son 20. ¿De dónde es que van a provenir? ¿Cómo va a ser un poco la variedad con la cual nos vamos a encontrar? Y va a ser bastante amplia, tenemos una fuerte presencia obviamente acá de Villa General Belgrano, son 8 representantes acá de la Villa, después tenemos a 4 de Villa Ciudad Parque y el resto creo que son así como de a 1 digamos, que vienen de San Clemente, de Río Tercero, de Santa Rosa, vienen unos que son muy premiados también de La Falda y unos chicos de Córdoba Capital, así que bastante variadito tenemos. ¿Cuál es la experiencia de ustedes como fabricantes también de alfajores, de sabores y como expositores y ahora como organizadores? Sí, bueno, como organizadores es nuestra primera experiencia, bueno ya fuimos formando durante todos estos años en distintos eventos, bueno también hemos tenido consultas con otros organizadores y bueno la verdad que nos han apoyado mucho y bueno creo que estamos haciendo todo lo que hay que hacer y estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo va a ser la propuesta de cada una de las jornadas? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, todavía no tenemos el programa totalmente cerrado, pero la idea es el sábado vamos a tener la apertura con Trisky del Dance, que ellos nos están preparando exclusivamente una apertura alegre, nos prometieron, como para darle el ánimo festivo a la fiesta, va bien la redundancia. Y dentro de lo que es el show el día sábado lo va a estar cerrando Siamofori, que es una banda que conozco bastante bien. Y después el domingo tenemos el cierre de danzas también con las chicas de las majas. Después durante el día el cronograma va a estar ahí medio salpicado por ahí con charlas, que tenemos a Martín Gómez del Mate Perfecto, que es sommelier de Llero a Mate. Él va a estar haciendo una exposición a la tarde, bueno contando un poco sobre la tradición que tenemos muy arraigada, digamos, con lo que es el mate. Compartiendo un poco ahí con los chicos que vengan, digamos, al evento. Y después tenemos a Rubén Villarroel de Dila Vandel, que él también va a estar dando una charla sobre lo que es la lavanda en la incorporación de la gastronomía, como dentro, digamos, de los atractivos para la gente que nos visite. Y después, bueno, tenemos el Rincón de los Niños, donde se va a hacer un taller para chicos también, que, bueno, se les va a enseñar a armar los alfajores y, bueno, que les puedan degustar. Y, bueno, contarles un poquito lo que es la fabricación del alfajor y que se lleven ahí un concepto que, quien te diga, el día de mañana lo termine siendo también un emprendedor más. ¿Cuáles van a ser algunas de las variantes de alfajores que ya confirmaron? Esto porque es alguna de las combinaciones, esto de sumar lavanda, yerba mate. Sí, bueno, tenemos, en cuanto a variedad, vamos a tener un montón de variedades, desde lo que es el clásico y tradicional, bueno, va a estar la vienesa, que ellos, bueno, ya nos aportan toda su tradición, así como varios emprendedores con sabores distintos. Bueno, y también tenemos Culpa de los Dos, que son como una revolución del alfajor, como los dos polos opuestos dentro de lo que es la variedad del alfajor. Y esto también implica de que va a haber una competencia, un jurado dispuesto para ello. ¿Cómo va a estar organizado esto? Sí, no va a ser una competencia tradicional, viste, que uno sabe que por ahí son una determinada cantidad de jurados, que prueban una determinada cantidad de variedades, qué sé yo. Acá lo que vamos a hacer es proponer a una cierta cantidad de participantes, digamos, del público, que los vamos a elegir al azar, que van a tener la oportunidad y la ardua tarea de probar cada alfajor de cada expositor. O sea, van a tener que probar 20 alfajores. Y dentro de esa posibilidad van a tener que elegir a tres, dando la categoría de oro, plata y bronce. Y bueno, el que tenga más votos en esas tres categorías va a salir premiado. Y bueno, ahí vamos a sacar el mejor alfajor de este primer evento. ¿Qué es lo que recibe como premio esto de la asociación o el reconocimiento desde quienes impulsan la competencia nacional? Sí, ahí conseguimos de parte de un sponsor que se les va a entregar. Teodoro es el sponsor. Ellos nos facilitan, digamos, manteca. Es un pack de dos kilos y medio para cada uno. Estamos ahí negociando algún que otro premio más. Y sobre todo por ahí la novedad que tenemos es que esta acción, digamos, la está apoyando el Campeonato Argentino del Alfajor, que se realizó la primera edición en junio de este año allá en Avellaneda, de la cual también fuimos partícipes. Bueno, ellos desde la organización están apoyando este evento. Entonces, uno de los participantes, uno de los 20, va a tener la chance del año que viene de poder participar de este evento de forma gratuita, digamos. Ellos nos ceden en una plaza como para que puedan participar y representar acá el Valle saliendo de este evento, digamos. Un evento totalmente libre y gratuito para toda la familia. Sí, sí. La entrada es libre y gratuita. Es apta para todo público. Esperamos que vengan porque, bueno, como ya les dijo Renzo, vamos a tener espacio para los niños, para los grandes. Así que, bueno, va a ser un gran evento y, bueno, esperemos que nos acompañen. Para aquellos que quieran tener un poquito más de información o seguir todo lo que se vaya generando como novedad, las redes sociales. Sí, Camino del Alfajor tiene su propia red social. Lo van a encontrar así. Tiene el loguito de los alfajores ahí, así que no hay forma de equivocarse. Ahí vamos a estar subiendo también esto del tema del jurado, que seguramente algunas sorpresas más tiremos para ver si la gente se anima al desafío. Y, bueno, todavía estamos abiertos. Tenemos ahí una posible masterclass que está ahí medio cerrada, así que eso todavía no lo pusimos en el Instagram, pero ni bien se cierre ya lo comunicamos. Y, bueno, todo el cronograma, una vez que lo tengamos bien definido, también lo vamos a estar publicando ahí.